Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la unidad 3, donde vamos a ver sistema osteoartromuscular. Vamos a comenzar por el sistema esquelético, viendo sus funciones, los huesos, estructuras y clasificación, la histología del tejido óseo, células de tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso, formación y crecimiento de los huesos, división del sistema esquelético en esqueleto axial y esqueleto apendicular, articulaciones, cómo se clasifican, cuál es su estructura y cómo funcionan, la estructura de las articulaciones sinoviales, los tipos de movimientos, el tejido muscular, del cual vamos a hablar de los tipos, las funciones del músculo esquelético, de la fibra muscular, de la contracción y de la relajación, y por último vamos a ver la unión neuromuscular, la placa motora, músculo cardíaco, músculo liso, estructura y función y los principales grupos musculares. Comenzamos entonces, vamos a ver que el sistema esquelético posee 6 funciones principales, que son las de sostén, protección, asistencia en el movimiento, homeostasis mineral en cuanto al almacenamiento y a la liberación, producción de células sanguíneas y almacenamiento de triglicéridos. Constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y vamos a ir viendo una por una las funciones que acabamos de nombrar. Entonces, con respecto a su función de sostén, el esqueleto va a formar la estructura del organismo, va a dar sostén a los tejidos blandos y en los huesos vamos a encontrar los puntos de inserción para tendones y la mayoría de los músculos esqueléticos. Respecto de la protección, protege de lesiones a los órganos internos más importantes, como veíamos en clases anteriores cuando vimos cavidades corporales, los huesos del cráneo, formando la cavidad craneal, protegen al cerebro, las vértebras a la médula espinal y la caja torácica al corazón y los pulmones. En cuanto a la asistencia en el movimiento, la mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos y cuando se contraen, traccionan de ellos lo que produce el movimiento. Con respecto a la homeostasis mineral, en cuanto al almacenamiento y liberación, el tejido óseo es el que almacena calcio y fósforo y estos le otorgan resistencia al hueso. Según los requerimientos, el hueso va a liberar a la circulación para mantener el equilibrio de algunos componentes esenciales de la sangre, o sea, la homeostasis, y para distribuir esos minerales en otros sectores. ¿De qué manera? Si tenemos una alta concentración de calcio en sangre, la calcitonina lo que hace es inhibir la liberación de calcio por el hueso, y al contrario, en presencia de bajas concentraciones de calcio en sangre, es la hormona paratiroidea la que estimula la liberación de calcio por el hueso. En su función productora de células sanguíneas, encontramos dentro de algunos huesos un tejido conectivo que se denomina médula ósea roja, el cual produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, mediante un proceso que se denomina hemopoyesis. Esta médula ósea roja consta de células sanguíneas en desarrollo, adipocitos, fibroblastos, que están inmersos en un estroma, que es un tejido conectivo de sostén, formado principalmente por fibras reticulares. En la imagen podemos ver como una célula madre sanguínea se divide en dos líneas distintas de células, por un lado célula madre mieloide y por el otro célula madre linfoide, la linfoide va a formar o generar linfocitos B, linfocitos T y linfocitos natural killer, que pertenecen a los glóbulos blancos, perdón, a los glóbulos blancos, a la inmunidad, y por el otro lado la mieloide forma los glóbulos rojos, las plaquetas y otra serie de glóbulos blancos que son los mieloaloblastos, o sea que van a dar origen a los granulocitos, que van a formar eosinófilos, vasófilos y neutrófilos. Y por último, en su función de almacenamiento de triglicéridos, además de la médula ósea roja, el hueso tiene una médula ósea amarilla, formada principalmente por adipocitos, en los que se almacenan triglicéridos. Dichos adipocitos constituyen una fuente de energía química. Los huesos del cuerpo humano se pueden clasificar según su forma en cinco tipos principales, en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares y huesos sesamoideos. Los huesos largos son más largos que anchos, están formados por un cuerpo que se llama diáfisis y sus extremos se llaman epífisis. Son ligeramente curvados o están ligeramente curvados, esto le permite mayor resistencia, ya que al estar curvados, dividen el peso, o sea los puntos de apoyo del peso corporal, está en varios puntos del hueso. Los huesos cortos suelen ser cúbicos por lo general, son igualmente, o sea es igual su largo y su ancho, están formados por tejido óseo esponjoso, menos en la superficie donde presentan una delgada capa de tejido óseo compacto. Ejemplo de estos huesos podemos mencionar los huesos del carpo de la mano, de la muñeca en realidad, y los huesos del tarso del pie. Continuamos con los huesos planos, son generalmente delgados, están formados por dos capas, casi paralelas, y entre el medio de las dos poseen tejido óseo esponjoso. La función principal que tienen estos huesos es la de protección y la de ofrecer una gran superficie de inserción muscular. Podemos mencionar, entre ellos, los huesos del cráneo, que protegen al cerebro, como ya vimos, el esternón y las costillas, que protegen a los órganos del tórax, y otro ejemplo es la escápula u homóplato. Los huesos irregulares son huesos que no se pueden agrupar dentro de ninguna de las categorías antes mencionadas por las distintas formas complejas que presentan. Poseen una proporción de hueso esponjoso y hueso compacto variable, y los ejemplos de estos huesos son las vértebras, los huesos de la cadera, y huesos de la cara y el calcaño del pie. Los huesos sesamoideos reciben este nombre porque tienen forma de semilla de sésamo, y se van a formar dentro de algunos tendones en los que existe una gran o considerable fricción y tensión mecánica, como en la palma de las manos y en la planta de los pies. La cantidad de estos huesos varía entre las personas, no siempre están totalmente osificados, y un ejemplo es la rótula. Las rótulas son huesos sesamoideos grandes que se localizan en el tendón del cuádricep femoral y están presentes en todas las personas. La principal función de estos huesos sesamoideos es la de proteger a los tendones del desgaste excesivo y de los desgarros. Pasamos ahora entonces a conocer la estructura del hueso. En este caso es un hueso largo, es un número en el que encontramos, como nombramos antes, un cuerpo que se llama diáfisis, dos extremidades o dos extremos que se llaman epífisis, y la unión entre la diáfisis y la epífisis se llama metáfisis. Vemos también que tiene cartílago articular, hueso esponjoso que contiene la médula ósea roja en la epífisis, encontramos hueso compacto o periósteo, que es el que recubre al hueso, el endosteo es el que reviste a la cavidad medular, vemos una arteria nutricia, y la cavidad medular que contiene a la médula ósea amarilla en adultos. Respecto de su clasificación, podemos clasificarlos, o se clasifican como huesos esponjosos, huesos compactos, las regiones de un hueso que pueden clasificarse de esta manera, forman el 80% de hueso compacto, y el 20% está formado por hueso esponjoso. Esta es una imagen de un corte transversal de un hueso largo, que nos permite observar la histología del hueso compacto y el hueso esponjoso. Vemos a la derecha, que encontramos nuevamente periósteo, que dijimos que era el recubrimiento duro del hueso, vamos hacia la izquierda y vemos hueso compacto en el medio, hueso medular y cavidad medular a la izquierda, después en un círculo ampliado, en la esquina superior derecha, vemos un osteocito, que es la célula ósea, en una laguna. El tejido óseo compacto va a tener poco espacio entre los distintos sectores y es el componente más fuerte del tejido óseo. Lo encontramos, como dijimos, por debajo del periósteo y en todos los huesos y forma la mayor parte de la diáfisis de todos los huesos largos. Su función principal es la de protección y soporte y ofrece una tensión causada por, o sea, resistencia, perdón, a la tensión que causa el peso y el movimiento. La unidad estructural del tejido óseo es la osteona o sistema de Haber. Estas osteonas tienen un conducto central, que es el conducto de Haber, y alrededor vamos a encontrar unas laminillas concéntricas que son simplemente osteocitos rodeados de matriz. Estas laminillas concéntricas son las que podemos ver como parecidas a los anillos de crecimiento de los árboles. Y entre las distintas osteonas lo que vamos a encontrar son unas regiones que están formadas por laminillas que se denominan interticiales. Vamos a tener laminillas interticiales externas y laminillas interticiales internas. Las externas están justo por debajo del periósteo y las externas, perdón, están justo debajo del periósteo y las internas justo antes del endostio. Y respecto del tejido esponjoso, y a diferencia del compacto, este tejido esponjoso, que también se denomina trabecular, no está formado por osteonas, no tiene osteonas o sistemas de Haber. Es siempre profundo y está siempre, siempre protegido por una cubierta de hueso compacto. Está formado por laminillas que están dispuestas en un patrón irregular y que se denominan, o sea, son como columnas finitas y se denominan trabéculas. Entonces, al igual que el resto de los tejidos conectivos, este hueso o tejido óseo, tiene, consta de mucha matriz extracelular que va a rodear a los osteocitos. Esto hace que los osteocitos, o sea, la célula ósea, estén muy separadas una de otras. Y esta matriz está formada, o sea, se constituye por un 15% de agua, un 30% son fibras colágenas y 55% son sales de minerales cristalizadas. La más abundante de todas es el fosfato de calcio, calcio y fósforo. Estas sales se van a combinar con otras sales y a la vez se van a combinar con iones como el magnesio, el flúor, el potasio y el sulfato y de esta manera las sales se cristalizan y el tejido se endurece. Este es el proceso que se denomina calcificación del hueso. Y es iniciada por los osteoblastos, células de las que vamos a hablar a continuación. Entonces, las características del hueso van a estar dadas por la combinación entre las sales, estas sales cristalizadas que mencionamos antes, y las fibras colágeno. Las sales cristalizadas, la calcificación del hueso es lo que da la dureza y respecto de las fibras colágeno van a estar más relacionadas con otorgar resistencia a la fuerza tensora, resistencia al estiramiento y a la rotura del tejido óseo del hueso. Respecto de entonces de la histología, vamos a mencionar a las células que lo forman. El tejido óseo tiene cuatro tipos celulares. Son las células osteogénicas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Las células osteogénicas son células madre, stem cell, células madre no especializadas, derivan del mesénquima, que es un tejido del que provienen todos los tejidos conectivos. Estas son las únicas que experimentan división celular. Las hijas de estas células, o sea, las hijas, o el producto de las células osteogénicas, van a formar los osteoblastos. Estas se encuentran, las células osteogénicas las vamos a encontrar a lo largo del endostio, en la porción interna del periósteo y en los conductos intraóseos que contienen vasos sanguíneos. Encontramos después a los osteoblastos. Estas son células que no se dividen y son células que forman o formadoras de hueso. Sintetizan y secretan esta matriz de fibras colágeno y otros componentes. Y una vez que, o sea, a medida que estos osteoblastos se van rodeando de esta matriz que ellos mismos van generando, van quedando atrapados en el medio de esta secreción y en ese momento, o sea, cuando ya están todos rodeados de esa matriz, en ese momento pasan a llamarse osteocitos. Y el osteocito es la célula madura, la principal célula del hueso es la célula madura. Una vez que el osteoblasto secretó toda la matriz, se rodeó de esta matriz, ahí pasa a llamarse osteocito. Estos osteocitos, además, mantienen su metabolismo regular a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Y al igual que los osteoblastos, no presentan división celular. Son solamente o únicamente las células osteogénicas las que se dividen, se diferencian a osteoblastos y estos osteoblastos, cuando terminan de secretar toda su matriz, ¿sí? Resumimos, se convierten en osteocitos. Y por último, encontramos al osteoclasto, que son células gigantes, se forman por la unión de monocitos, alrededor de 50 monocitos se fusionan, forman un osteoclasto. El monocito, recordemos, es una clase de glóbulo blanco. Se van a plegar, o sea, van a estar básicamente en el endostio, estos osteoclastos, y en este lugar lo que hacen es liberar enzimas lisosómicas y ácidos, que lo que hacen es digerir componentes minerales y proteicos de la matriz. A eso se le denomina resorción. Y esta resorción es parte de la formación, del mantenimiento y de la reparación de los huesos normales. Continuamos entonces con el sistema esquelético. En el adulto, en el ser humano adulto, está formado por 206 huesos individuales, la mayoría de los cuales se presenta de a pares, vamos a tener uno a la derecha y uno a la izquierda, y mientras que en el esqueleto de los lactantes y de los niños tienen 206, dado que algunos de ellos, como el sacro y el coccis, se fusionan más adelante. Todavía no están fusionados. Por este motivo, es que tienen más, perdón, quise decir, tienen más, los lactantes tienen más huesos que después se fusionan, y en el adulto vamos a encontrar 206. Se dividen en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial presenta 80 huesos, mientras que el apendicular 126 huesos. Comenzamos entonces por el sistema esquelético, esto lo ha marcado en azul. Se relaciona con la formación de las cavidades corporales, como vimos en una clase posterior, y está formado por el cráneo, los 8 huesos del cráneo, los 14 huesos de la cara, el hueso yoides, que es un solo hueso, se encuentra en la región cervical, y la característica que tiene es que es un hueso impar, no se articula con otros huesos. Los auditivos, que son 6, en la columna vertebral vamos a encontrar 26 vértebras, en el tórax, el esternón, y las 24 costillas. Así se forma el esqueleto axial. Entonces comenzamos con el cráneo, vamos a ver esta imagen, los más importantes, los que nosotros tenemos que conocer en este capítulo, son el hueso frontal, que es el hueso más prominente, de los del cráneo, tenemos que conocer los parietales, que se encuentran en los laterales, en la porción lateral superior, por detrás del frontal, el hueso sigomático, el maxilar superior, en amarillo, tenemos que conocer el maxilar inferior, y entre otros, son esos los huesos que tenemos que conocer, juntos con el occipital, con el occipital que está por detrás, que no podemos visualizar en esta imagen. Así, por lo tanto, de esta manera vemos los huesos más superficiales, no los que encontramos en el interior del cráneo. En esta siguiente imagen, podemos ver una visión lateral, los tipos de sutura, pero volvemos a los huesos, entonces los que tenemos que saber son, frontal, el hueso parietal, los huesos temporales, está bien, el amarillo, el maxilar superior, vemos el occipital, que es posterior, y que no veíamos en la imagen anterior, y en la imagen de la derecha, en la que hay una visión superior, podemos ver al frontal, los parietales, que son los huesos más prominentes del cráneo, y el hueso occipital, juntos con las suturas, que ahora cuando veamos articulaciones, vamos a ver qué tipos de suturas son. Pasamos ahora a la columna vertebral, la columna vertebral representa alrededor del 40% del peso corporal total, está formada por vértebras, junto con el esternón y las costillas, la columna vertebral, el esternón y las costillas, forman el tronco del cuerpo, vamos a encontrar en el ser humano, 26 vértebras, de las cuales 7 son vértebras cervicales, que están en la región del cuello, 12 son vértebras torácicas, por detrás de la cavidad torácica, y vamos a encontrar 5 vértebras lumbares, que son las que sostienen el inferior de la espalda, están por debajo de la columna vertebral, un sacro y un coxis, el sacro está formado por 5 vértebras fusionadas, 5 vértebras sacras fusionadas, y el coxis en general está formado por 4 vértebras coxigias fusionadas, pero lo podemos visualizar como un solo hueso. Pasamos a las vértebras cervicales, son 7, y de las 7, las que reciben mayor particularidad son las primeras 2, ya que el axis, que es la segunda vértebra, tiene un apófisis que se llama apófisis odontoides, que es la que podemos ver en la imagen señalada con una línea negra, y esta permite, se extiende hacia arriba, hacia superior, hacia la vértebra axis, perdón, hacia el atlas, sube hacia el atlas, y lo que permite es el movimiento, este pivot del atlas y de la cabeza, sobre este apófisis odontoides, estas dos son las únicas vértebras que tienen nombres propios, atlas y axis, el atlas es la número 1, y el axis, la que tiene el apófisis odontoides, la es la número 2. Las siguientes, son las 12 vértebras torácicas, las particularidades que tienen, es que presentan, facetas para, la inserción de las cabezas costales, una superior y una inferior, desde la primera hasta la última, hasta la 12, son vértebras que articulan con las costillas, formando la parrilla costal, y la cavidad torácica, por último, las vértebras lumbares, que son 5, se extienden desde L1 hasta L5, tienen cuerpos mucho más grandes, resisten mayor presión, todo el peso, son la base de la columna, recibe todo el peso de la columna, y estas son las últimas vértebras, las últimas vértebras, perdón, articuladas con discos intervertebrales, ahora pasamos, al sacro, dijimos que el sacro está formado, por la unión de 5 vértebras sacras, y en general el coxis, que es el último, está formado por 4, por la unión también son vértebras fusionadas, no tienen articulaciones, con discos intervertebrales, como el resto de las vértebras, que acabamos de ver, vamos a algunas características generales, de las vértebras, la primera es una vértebra cervical, la segunda es una vértebra torácica, y la tercera es una vértebra lumbar, algunas características ya estuvimos viendo, de que tienen un cuerpo, apófisis transversas y apófisis espinosas, respecto del tamaño, las cervicales son más pequeñas, y se van haciendo más grandes las torácicas, y mucho más grandes las lumbares, respecto de los forámenes, todas tienen un forámen central, que es por donde pasa la médula espinal, y como podemos ver, en la cervical, además presenta dos forámenes transversos, por donde pasan los nervios espinales, otra característica, que podemos notar a simple vista, es las apófisis transversas, perdón, las apófisis espinosas, vemos que si están presentes, son el hueso que nos tocamos atrás, cuando palpamos nuestra columna, son los que en la primer vértebra, en la cervical, podemos ver que es bífida, que tiene dos puntas, son algunas de las vértebras cervicales, que poseen esta característica, las apófisis transversas, que son las que están hacia los laterales, podemos ver que son pequeñas, en las cervicales, y más grandes en las torácicas, un poco más delgadas, o más chicas, perdón, en las lumbares, continuamos, vamos a pasar ahora al esternón, que es un hueso plano, es angosto, está situado en el centro, de la pared torácica, anterior, por delante, o ventral, tiene un tamaño, de aproximadamente 15 centímetros, y está formado por tres partes, en la parte más superior, vamos a encontrar el manubrio, la parte del esternón, que recibe este nombre, manubrio, que se articula, con el cuerpo, con el cuerpo del manubrio, y más hacia caudal, hacia la parte más inferior, y más pequeña, es una apófisis, que se llama apófisis sifoides, en este hueso, van a articular, los cartílagos costales, de las costillas, y la clavícula, pasamos ahora a las costillas, el cuerpo humano, posee 12 pares de costillas, que se enumeran de 1 a 12, desde arriba, hacia abajo, lo que brindan, es soporte estructural, a los costados, de la cavidad torácica, cada costilla, se va a articular, hacia atrás, con su correspondiente, vertebra torácica, del primero, al séptimo par de costillas, hacia adelante, o sea, respecto del esternón, se articulan, directamente, con el esternón, por medio de un cartílago, que recibe el nombre, del cartílago costal, los cartílagos costal, tienen la función, de darle, cierta elasticidad, a la caja torácica, para, por ejemplo, en traumatismos fuertes, evitar, que se quiebre, el esternón, por ejemplo, las costillas, que se unen, que se unen, directamente, con el esternón, son denominadas, verdaderas, vértebro externales, y, los cinco pares restantes, de costillas, se denominan, falsas, simplemente, porque, el cartílago, no articula, con el esternón, en forma directa, articula, de esta manera, desde el octavo, al noveno, y décimo par, se articulan, entre sí, entre ellas, tres juntas, y, estas tres, con el séptimo par, de, de costillas, estas falsas costillas, se denominan, costovertebrales, los pares de costilla, un décimo, y duodécimo, componen las costillas, falsas, flotantes, porque, el cartílago costal, anterior, no se articula, como vemos en la imagen, con el esternón, pasamos al esqueleto apendicular, como dijimos, está formado, por, ciento veintiséis huesos, de, de los cuales, vamos a tener, dos clavículas, dos escápulas, dos húmeros, dos cúbitos, dos radios, dieciséis carpos, que son los huesos de la muñeca, diez metacarpianos, y, veintiocho falanges, en la cintura pelviana, vamos a encontrar la cadera, pelvis, o hueso coxal, formado por la unión de dos huesos coxales, y en las extremidades inferiores, miembros inferiores, vamos a tener, el hueso más grande del cuerpo humano, que es el fémur, un hueso par, rótula, peroné, tibia, tarso, que vamos a encontrar, catorce huesos del pie, metatarsianos diez, y, veintiocho falanges, pasamos a la, a la cintura escapular, el cuerpo humano, tiene dos cinturas escapulares, que, lo que hacen es fijar los huesos, de los miembros superiores, al esqueleto axial, cada una de las cinturas escapulares, va a estar formada, por una clavícula, hacia adelante, y la escápula, hacia atrás, la clavícula, es el hueso anterior, y se articula con el manubrio del esternón, en la articulación externo-clavicular, y la escápula, que es el hueso posterior, dijimos, de la cintura escapular, se articula con la clavícula, en la articulación, que se denomina acromio clavicular, y, por último, también se articula la escápula, con el húmero, mediante, la articulación glenumeral, del hombro, las cinturas escapulares, no se articulan con la columna vertebral, y se mantienen en su posición, y estabilizadas, mediante, un grupo de músculos grandes, que se extienden, desde la columna vertebral, y las costillas, hasta la escápula, continuamos, con la clavícula, esta tiene forma de una S itálica, se localiza horizontal, horizontalmente, perdón, en la región anterior del tórax, dijimos que, articulaba, en su cara interior, con el esternón, y su cara más lateral, con el acromion, de la escápula, en la imagen vemos, arriba, o la vista superior, de una clavícula, y la de abajo, es una vista inferior, con sus caras mediales, laterales, posteriores, y anteriores, vamos a la escápula, que es el hueso posterior, de la cintura escapular, en el que podemos ver, en el dibujo, esta es una cara anterior, una cara anterior, de la escápula, en el que vemos, el acromion, que como dijimos, articula con la clavícula, podemos ver, un apofisico oracoides, que después vamos a ver, de qué se trata, la cavidad glenoidea, que es, el lugar, donde, se inserta, el húmero, vemos su borde lateral, su borde medial, y, una fosa, que dice, fosa subescapular, que es un lugar grande, ese, el lugar va a estar, casi en su totalidad, ocupado por un músculo, que se llama, músculo subescapular, este músculo, va a quedar situado, entonces, entre las costillas, la porción posterior, del tórax, y la escápula, vamos con una visión posterior, en la que podemos ver, entonces, la espina, de la que hablábamos recién, que termina arriba, con el acromion, que va a, a ser, la unión, donde se va a unir, perdón, la clavícula, vemos, respecto de las fosas, una fosa supraespinosa, quiere decir, que está por encima de la espina, y una fosa infraespinosa, en estos lugares, estos lugares van a estar ocupados, la de arriba, por el músculo, sub, supraespinoso, y la fosa infraespinosa, por el músculo, sub, espinoso, perdón, la fosa infraespinosa, va a estar ocupada, por el músculo, infraespinoso, después vemos, una visión lateral, en la que podemos ver, la cavidad glenoidea, donde va a estar insertado, la cabeza del húmero, vemos su borde lateral, o axial, el borde inferior, y la apófisis coracoides, pasamos al miembro superior, que está formado por un número, un cúbito, un radio, huesos carpeanos, metacarpianos, y falanges, cada hueso, cada miembro superior, cada extremidad superior, tiene 30 huesos, que se dividen en tres localizaciones, en el húmero, en el brazo, después en el radio, y en el cúbito, y el antebrazo, y en el tercer lugar, son los huesos carpeanos, en el carpo, en la muñeca, que son 8, 5 metacarpianos, en el metacarpo, en la palma de la mano, y 14 falanges, el primero que vamos a ver, es el húmero, es un hueso largo, se articula, hacia su plano proximal, con la escápula, como ya dijimos, es un plano distal, con el cúbito, y con el radio, y es el hueso más largo, más grande y más largo, del miembro superior, se van a insertar, y originar varios músculos, por ejemplo, entre el tubérculo mayor, y el tubérculo menor, vemos un surco, que se denomina, surco intertubercular, por este surco, va a pasar, el bíceps, el músculo bíceps brachial, y en la imagen, podemos ver, una visión anterior, y una visión posterior, la visión anterior, está del lado, izquierdo de la imagen, y la visión posterior, está al lado derecho, de la imagen, no respecto, de la posición anatómica, sino respecto, de la imagen, pasamos al antebrazo, pasamos al antebrazo, el cúbito, el hueso cúbito, es más largo, se localiza del lado medial, o sea, más cercano a la línea media del cuerpo, y el radio es más corto, y lateral, o externo a la línea media del cuerpo, estos dos huesos, tanto el cúbito, como el radio, en su plano proximal, se unen, articulan con el húmero, y en su plano más distal, van a articular, con los huesos carpeanos, de la muñeca, como podemos ver en la imagen, y por último, para terminar, con el miembro superior, vamos a ver el esqueleto de la mano, está formado por los huesos carpeanos, que se localizan en la región proximal, los metacarpianos, en la región intermedia, y las falanges, en la región distal de la mano, continuamos, pasamos a la cadera, a la cintura pélvica, los huesos de la cadera, se fusionan por delante, la síntesis del pubis, como podemos ver en la imagen, y por detrás, en el sacro, esto forma, la pelvis ósea, esta pelvis ósea, desde el punto de vista funcional, lo que hace, es suministrar sostén, y resistencia, y estabilidad, a la columna vertebral, y a los órganos, abdominales inferiores, cada hueso coxal, está formado, de tres huesos, que más o menos, a los 23 años, se fusionan, formando los huesos coxales, estos tres huesos, que los forman, son, el ilion, como podemos ver, ahí en la parte superior, ischion, y pubis, y una vez que están fusionados, forman un solo hueso, pero para algunos anatomistas, se estudian, como tres huesos, por separado, pasamos, al miembro inferior, el miembro inferior, está formado por el fémur, es el hueso más largo, más duro del organismo, del cuerpo humano, una rótula, una tibia, peroné, los huesos del tarso, que son los huesos del tobillo, los metatarsianos, y las falanges, que son los huesos de los dedos. En esta imagen, vemos como el acetábulo, y del coxal, el hueso coxal, y la cabeza del fémur, se van a articular, y la cabeza del fémur, entra en el acetábulo del coxal, para de esta manera, formar la articulación, de la cadera. Vemos además, como el fémur, hacia su plano proximal, se articula, justamente con el hueso coxal, lo que decíamos recién, y hacia su plano distal, con la tibia, y con el peroné. Si bien con el peroné no tiene contacto, articula directamente con la tibia, forman los dos, tanto tibia como peroné, parte de los huesos de la pierna, que vamos a ver a continuación. Entonces, la tibia se articula, como dijimos recién, con el fémur, y para mencionarlo, como lo veníamos mencionando, sería su plano distal, del plano distal de la tibia, articula con el fémur, y el plano, perdón, el plano proximal, disculpen, el plano proximal, se articula con el fémur, el plano proximal de la tibia, se articula con el fémur, y su plano distal, articula hacia abajo, con el astrágalo, y con los huesos del pie. La tibia se articula entonces con el fémur, el peroné, en el plano proximal, y con el peroné y el astrágalo, en el plano distal. Y por último, mencionamos el esqueleto del pie, que está formado por los huesos del tarso, la región proximal, los metacarpianos, en la región intermedia, y las falanges, en la región distal. Continuamos con las articulaciones. Las articulaciones se van a clasificar, de acuerdo a su estructura, en articulaciones fibrosas. En estas articulaciones, no hay cavidad sinovial, y los huesos se mantienen unidos, por tejido conectivo denso. Son ejemplos de esta, las suturas del cráneo. Después, vamos a ver articulaciones cartilaginosas. Tampoco tienen cavidad sinovial, y los huesos se mantienen unidos, mediante cartílago. Y en cuanto a las articulaciones sinoviales, los huesos que forman las articulaciones, tienen una cavidad sinovial. Y están unidos por una cápsula articular, de tejido conectivo denso y regular, y a menudo, por ligamentos accesorios. Todo esto van a cubrir, por ejemplo, el fémur, con el hueso coxal, o el húmero, con la escápula, el acetábulo de la escápula. Y con respecto al funcionamiento, o sea, cómo se clasifican de acuerdo a su funcionamiento, esto se relaciona con el grado de movimiento que permite cada articulación. Entonces, desde el punto de vista funcional, se van a clasificar en, sinartrosis, que son articulaciones inmóviles, tienen escaso o nulo movimiento, amfiartrosis, que son articulaciones con un movimiento limitado, y las diartrosis, que es una articulación con mucho movimiento, con gran movimiento. Todas las diartrosis son articulaciones sinoviales, y tienen una gran variedad de formas, y permiten muchos tipos de movimientos diferentes. Pasamos a los ejemplos. En el primer ejemplo, vemos entonces una articulación fibrosa, que es, por ejemplo, la sutura coronal del cráneo, entre el frontal y los parietales. Como vemos, tiene nulo movimiento, y al lado tenemos una articulación cartilaginosa, que es, la que los huesos mantienen, o sea, cómo se mantienen juntos los huesos, las epífisis, cómo se mantiene pegada, por ejemplo, en este caso al fémur, mediante la presencia de cartílago. Pasamos a las articulaciones móviles, tipo de articulaciones sinoviales, y estas se dividen en seis categorías, según el tipo de movimiento, en artrodia, troclear, bombisagra, trocoide, condilia, y en silla de montar, y en artrosis. Vamos a ver ahora una por una todas. La primera que vamos a ver entonces, es la artrodia, entre el navicular, y el segundo y tercer cuneiforme, en el tarso, en el pie, vemos los movimientos son biaxiales o triaxiales, por otro lado tenemos la gínclimo, o simplemente la podemos nombrar como envisagra, entre la troclea del húmero, y la escotadura troclear del cúbito en el codo, la articulación trocoide, que se da, por ejemplo, entre la cabeza del radio, la escotadura radial del cúbito, uniaxial es el movimiento, por otro lado tenemos la articulación condilia, condilia de cóndilo, entre cóndilos, entre el radio, y los huesos escafoides y semilunares de la muñeca, del carpo, en cuanto a silla de montar, vamos a encontrar este tipo de articulación, entre el trapecio del carpo, en la muñeca, y el primero bertacarpeano, y por último, la enartrosis, entre la cabeza del fémur, y el acetábulo del hueso coxal de la cadera, otro ejemplo de esto, es la de el húmero con la escápula. Continuamos con el tejido muscular, ya hablamos anteriormente de los tipos de tejido, dijimos que había un tejido muscular esquelético, un tejido muscular cardíaco, y un tejido muscular cliviso. Aunque los diferentes tipos de tejido muscular, comparten determinadas propiedades, van a ser diferentes entre sí, respecto de su anatomía microscópica, de la localización, y de su control, es decir, por parte, su control por parte del sistema nervioso, y del sistema endocrino. El tejido muscular esquelético, que es el que vamos a tratar, en esta oportunidad, se denomina de esta manera, porque la mayoría de los músculos esqueléticos, mueven los huesos del esqueleto, unos pocos músculos esqueléticos, se insertan en la piel, otros en músculos esqueléticos, y los mueven, y el tejido muscular esquelético, es estriado, trabaja principalmente de manera voluntaria, su actividad puede ser controlada conscientemente, por neuronas nerviosas, perdón, por neuronas que son células nerviosas, que forman parte de la división somática, de la voluntaria, del sistema nervioso. Y por otro lado, podemos encontrar músculos, que trabajan de manera inconsciente, podemos nombrar aquí, el músculo de la respiración, el diafragma, que sigue contrayéndose, y relajándose de manera alternada, sin control consciente, de modo que nosotros no podríamos dejar de respirar voluntariamente. Respecto de las funciones de este músculo esquelético, podemos mencionar que mediante la contracción sostenida, o la contracción y relajación alternada, este tejido muscular va a cumplir cuatro funciones fundamentales, que son la de producir movimientos corporales, estabilizar la posición del cuerpo, almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo, y la función de generar calor. Respecto de las propiedades del tejido muscular, este tejido tiene cuatro propiedades especiales, que le permiten funcionar y contribuir a la homeostasis. Estos son, perdón, las propiedades de exitabilidad eléctrica, las de contractilidad, la de extensibilidad y elasticidad. Esas son las cuatro propiedades del músculo esquelético. Por otro lado, cada uno de estos músculos esqueléticos es un órgano independiente, que está compuesto por cientos o miles de células. Estas células se denominan fibras, o fibras musculares, por su forma elongada. Dijimos que eran multinucleadas, que se ordenaban en forma de fibras. Entonces podemos mencionar como sinónimos el término célula muscular o fibra muscular. El músculo esquelético también contiene tejido conectivo, que rodea las fibras musculares y a todo el músculo. Este tejido conectivo se acomoda de una manera en la que tenemos una capa más externa, de tejido conectivo denso e irregular, que rodea a todo el músculo, a todo el paquete muscular. Este se llama epimicio. Después tenemos al perimicio, más interno, también es una capa de tejido conectivo denso y regular, pero no rodea el músculo, sino que rodea de 10 a 100 o más fibras musculares, que se denominan fascículos. El epimicio entonces rodea fascículos musculares. Y por último, el endomicio, que es el más pequeño de todos, y rodea y separa a las fibras musculares individuales entre sí. Vamos a ver ahora los niveles de organización dentro de un músculo esquelético. Vemos en primer lugar una imagen donde hay un hueso y un músculo. Esta es una imagen que muestra que el órgano está formado, el músculo está formado por fascículos que contienen fibras, fibras celulares, musculares, vasos sanguíneos y nervios envueltos por epimicio. Dijimos que el epimicio era el tejido conectivo más externa que envolvía al músculo completo. Entonces en la imagen vemos el tendón, primero, el epimicio rodeando todo el fascículo muscular, parte del epimicio y un fascículo de fibras musculares. Continuamos y vemos en el siguiente un fascículo. El fascículo muscular está formado por haces de fibras musculares envueltas en perimicio. Y si seguimos avanzando llegamos hasta la fibra, o sea hasta la célula, dijimos que fibra es fibra muscular y célula muscular eran sinónimos, llegamos hasta la fibra muscular. Cada célula cilíndrica es cilíndrica, es larga y está cubierta por endomicio, como dijimos antes, y sarcolema. El sarcolema es la membrana plasmática que tiene un nombre propio, se llama sarcolema. Y el sarcoplasma es lo mismo que el citoplasma, pero recibe su nombre propio en esta fibra muscular y se llama sarcoplasma. Encontramos miofibrillas también, como dijimos tiene numerosos núcleos de localización periférica, mitocondrias vamos a encontrar muchísimas también. Vamos a encontrar un retículo sarcoplasmático, aquí también recibe un nombre propio, en vez de llamarse retículo endoplasmático, se llama retículo sarcoplasmático y cisternas terminales. La fibra es la que le da un aspecto estriado al músculo esquelético. Si seguimos hacia adentro, si vamos cada vez hacia una estructura más pequeña, llegamos a la miofibrilla, que son los elementos contractiles, ahí están formados por la proteína miocina y la proteína actina. La miocina es el filamento grueso y la actina es el filamento fino. El último dibujo, vemos los miofilamentos, vemos un sarcómero, el sarcómero es la unidad funcional del músculo, las proteínas contractiles dentro de las miofibrillas, como dijimos, son principalmente dos, son filamentos gruesos, que están compuestos por miocina, y filamentos finos que forman a la actina. Como vimos ya en varias oportunidades, el desplazamiento de los filamentos, de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos, es lo que provoca el acortamiento del músculo, que se denomina contracción muscular. Entonces, la contracción muscular comienza cuando se liberan del retículo sarcoplasmático iones de calcio, este calcio tiene la función de liberar a la actina, la actina donde se va a unir la miocina, está tapada por tropomiocina, el calcio uniéndose a la troponina, desplaza la tropomiocina, se abre este lugar de unión entre la miocina y la actina, y de esta manera, mediante la secuencia repetida de eventos, se produce el deslizamiento de un filamento sobre otro, lo que provoca la contracción muscular, que la podemos describir en cuatro pasos. El primero es la hidrólisis del ATP, la cabeza de miocina, se une al ATP, y a una enzima ATP-ASA, que dijimos como en la bomba de sodio y potasio, las ATP-ASA hidrolizan, rompen la molécula de ATP en ADP y fosfato inorgánico, este es el primer paso, y lo que generan acá es que la miocina se cargue, como si fuera el martillo de un arma, que hacemos para atrás para disparar, hace el mismo movimiento, siguen unidos el ATP y el ADP aún, y en el paso número 2, vamos a tener la formación de puentes cruzados, la cabeza de la miocina, que dijimos que ya se encuentra cargada de energía, se va a adherir a la actina, y se libera el grupo fosfato, que fue hidrolizado previamente. En este momento, cuando la miocina se une a la actina, durante la contracción, estas uniones se denominan puentes cruzados. En la fase 3 se produce el deslizamiento, se libera el ADP, y la energía que contenía la miocina, se utiliza para que se deslice el filamento fino, sobre el filamento grueso, hacia la línea M, hacia el medio, esto genera la contracción muscular. Y por último, se produce la separación de la miocina y de la actina, este es el final de la fase, que permite que vuelva a producirse otro evento, para volver a contraer el músculo. Estos ciclos de contracción van a seguir sucediendo, mientras exista, o sea, mientras la ATP-ASA sigue hidrolizando ATP, mientras haya disponibilidad de ATP, y disponibilidad de calcio. Vamos ahora a estudiar la unión neuromucular, la anatomía de la unión neuromucular, la estructura de la unión neuromucular, la sinapsis, es la sinapsis entre una neurona motora somática, y una fibra muscular esquelética. Vemos entonces como, cada neurona motora somática, tiene un axón, que se extiende desde el encéfalo, o la médula espinal, hasta un grupo de fibras esqueléticas, al que se une. Una fibra muscular, se va a contraer en respuesta, a los potenciales de acción, que se generen en las fibras. Entonces, el potencial de acción, es previo a la contracción muscular. Primero se produce el potencial de acción, y esto genera, la contracción muscular, que vimos anteriormente. Y pasamos por último, a los grupos musculares más importantes. Tenemos una visión anterior, y una visión posterior. Esto es, bueno, más que nada, como lo venimos diciendo, desde las primeras clases, memoria, ¿sí? Y los que más importantes, los que tenemos que conocer, son, por ejemplo, el externocleodomastoideo, el músculo trapecio, el deltoides, los pectorales, pectoral mayor, el tríceps, el bíceps, ¿sí? El tríceps y bíceps brachiales, los rectos del abdomen, el oblicuo externo, o los en realidad, porque son dos, nombran solamente los de una, los de la derecha, está nombrando, el ilíaco, el psoas mayor, son músculos importantes, que tenemos que conocer. Estos son los de la cara anterior, respecto de los de la cara posterior, debemos conocer, bueno, el externocleodomastoideo, que se ve también, desde la cara posterior, trapecios, deltoides, los más importantes, los paquetes musculares más importantes, el glúteo mayor, aductor, el semitendinoso, el bicefemoral, el semimembranoso, la fosa poplitea, debemos saber qué es, ¿sí? Que es este, está marcado con una línea negra, y está en la porción posterior, del miembro inferior, recibe el nombre de, hueco popliteo también, los gastrocnemios, son los músculos gemelos, más conocidos como gemelos, y solio, que está por detrás, de los gastrocnemios, o músculos gemelos, pero bueno, volvemos a repetir, que esto es, sentarse, y estudiar, músculo, por músculo, cada uno de ellos, y dentro de ellos, los más importantes, de esta manera, terminamos, la unidad, número 3, espero que estén muy bien, y nos vemos, la próxima clase,